...tenso que se llega hasta el canal para charlar con nosotros porque se abren nuevos cursos en el Centro de Formación Profesional. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia y bueno, gracias como siempre por el espacio. Sí, hoy tenemos una linda novedad, bueno, el Centro de Formación, aparte de todos los cursos que ya veníamos haciendo preinscripción, de los cuales les comunico a todos los preinscriptos que los que no hayan iniciado todavía, los cursos que no han iniciado todavía, están próximos a iniciarse. Y tenemos la novedad, bueno, que el Centro de Formación ha sido beneficiado con una nueva carga de horas, lo cual nos ha permitido acceder a un nuevo curso, un curso del área de informática, muy interesante. Es un curso al que pueden acceder todas las personas que tengan secundaria básica, o lo que antes se llamaba EGB. El curso se llama Instalación y Soporte de Sistemas Informáticos. El nombre es muy largo, pero en realidad lo que se trata es de reparación de PC e instalación de redes, lo cual está muy actual. Sabemos que hoy en día no es tan fácil comprar una computadora nueva y lo que la gente quizás elige hacer es actualizar la suya, agregarle más memoria, cambiarle el microprocesador y demás. Así que este curso está, digamos, enfocado a eso. Si quieren voy a leer algunos de los contenidos básicos, como para que la gente que esté interesada los conozca. Por ejemplo, van a aprender a hacer diagnóstico y reparación de fallas comunes y complejas. Instalación y configuración de sistemas operativos como Windows y Linux, que son los dos mayoritarios que se usan en casi todas las compus. Eliminación de virus, malware y software no deseado. Reparación y reemplazo de componentes de hardware. El hardware es todo lo que es duro en la computadora, todos los componentes. El software es todo lo que es sistema. Montaje completo de sistemas y computadoras desde cero. O sea que está interesante incluso para ahora que está muy de moda el gaming, el tema de hacer vivos de Instagram, de YouTube y demás. El de TikTok, que la gente pueda armar su propia computadora, lo cual también es mucho más accesible, porque no es lo mismo comprar una computadora armada que uno comprar los componentes y ensamblarlo a uno mismo. Los fundamentos de redes y configuración de dispositivos de red. Hoy en día con la internet, que es todo, es súper importante. Y sobre todo el desarrollo de sus habilidades para el mundo de trabajo, porque esa es la misión del Centro de Formación Profesional, preparar para el trabajo. Y bueno, más allá de este curso, que es instalación de redes y sistemas informáticos, seguimos preinscribiendo para otro curso del área de informática, que es programador. Para todos los que les interese meterse en el mundo de la programación, aprender lenguajes de programación, estamos todavía preinscribiendo. El curso de programación va a empezar la semana que viene. El curso de instalación de sistemas informáticos, una vez que conformemos matrícula, o sea, una vez que tengamos la cantidad de alumnos necesarios, estudiantes necesarios, vamos a comenzarlo. Y comentarles que se acerquen al Centro de Formación Profesional. Nosotros funcionamos en lo que es el edificio de la Escuela Secundaria Técnica, de 18 a 22 horas, por cualquier duda o consulta que tengan. Para inscribirse tienen que hacer fotocopia de la planilla de inscripción, traer fotocopia del DNI y también fotocopia de la constancia de estudios. Recuerden que para el curso de instalación de sistemas informáticos necesitan secundaria básica, lo que era anteriormente EGB, y para el curso de programador necesitan secundaria completa. ¿Bien? Así que todos los datos están en nuestro Facebook, que es centro.salto, y si no, nuestro Instagram, que es cfp.401.salto. Ahí tienen para descargar si quieren la planilla de inscripción, bueno, demás datos. Así que estamos abiertos a sus consultas. No dejen de acercarse también porque los cursos son totalmente gratuitos, son certificaciones oficiales de la provincia de Buenos Aires y también tienen validez nacional los títulos. Estamos dentro del momento que es la Dirección General de Cultura y Educación, así que somos un organismo oficial de la provincia. Y, bueno, es interesante hoy en día poder capacitarse en formaciones tan relevantes para los tiempos que corren, como la informática. Uno desde el área de armar una computadora, saber instalar sistemas informáticos, instalar redes. Y el otro, lo que es la parte más de programación, de lenguajes de programación, es muy interesante. Así que los invitamos a que se acerquen. Yo te hice una pregunta un poco dura, pero hay mucha gente, por ejemplo, los adultos que hoy están estudiando la secundaria, por ahí deben de alguna materia. Terminaron de cursar, deben de alguna materia. ¿Esa gente puede presentarse? Sí, por ejemplo, los que estén terminando el secundario, que, por ejemplo, estén cursando cuarto, quinto, sexto año, lo que es la educación secundaria superior ahora, podrán inscribirse en el curso de instalación y soporte de sistemas informáticos. Para el de programador, se requiere sí o sí del secundario completo, porque hay algunos contenidos de lógica y de matemática, en lo que tienen que ver los lenguajes de programación, que necesita de esos conocimientos de los últimos años de la secundaria superior. Esta secundaria básica, que se pueden inscribir en la instalación y soporte de sistemas informáticos, y los que tengan secundaria superior completa, o sea, todo el secundario completo, podrán inscribirse en el de programador, o bueno, pueden inscribirse en cualquiera, los que tengan el secundario completo. Pero ese es el requisito que tiene ahora, digamos, el tema es que la formación profesional en estos últimos años ha pasado a una transformación que lo que aspira es la jerarquización de la formación profesional. Por eso es que se han puesto niveles específicos de ingreso. Para algunos cursos todavía tenemos la primaria como requisito necesario, pero ya son cada vez menos, porque también con todo el esfuerzo que está haciendo la provincia y el Estado en que la gente termine el secundario, que es tan importante, levanta, digamos, la vara para los cursos, para la entrada a los cursos. Pero bueno, acérquense, conversen con nosotros, plantennos sus necesidades, sus particularidades, porque tenemos que hay gente que trabaja y demás. O sea, que lo interesante es que no se queden con la duda, que se acerquen y van a ser atendidos, como les decía, en el edificio de la Escuela Secundaria Técnica, de 18 a 22 horas, estamos en el primer piso, nos buscan ahí, y bueno, cualquier duda que tengan, más que contentos y agradecidos de poder resolvérselas. Pablo, muchas gracias. A ustedes, por favor, que tengan un lindo día.